Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Escucha Quería progreso a la calle le di un receso Mi voz tenía peso con un corazón preso Ella me libró de todo mal con tan solo un beso Ha sido un proceso pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalos conmigo abatallados Como los soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado